Hola, ¿cómo están todos? Bueno, este video es más que nada para empezar este nuevo canal de gameplays El cual espero que les guste Y bueno, espero... Bueno, empezaré con este video de Age of Empires Que es de los dos que yo jugaba de niña Bueno, yo tenía 7 u 8, bueno, no sé Algo así, no recuerdo muy bien Pues bueno, empezaré con las Campañas de Age of King Que son... Así como va la primera de William Wallace Luego la de Buena Darko y luego la de Celadino Y así... Bueno, empezaremos con la de William Wallace Que es para aprender a jugar y así Por ejemplo, aquí Empezaremos a machar el char Aunque podría saltarme todas estas No, ya haremos en la primera Ok, ya Uy, uy Este juego Age of Empires 2 es un juego de construcción de imperios De combate y de conquista Empezarás desde una humilde posición Ok Una pequeña aldea en la alta edad media Explorarás para ampliar tus fronteras Y comerciarás para mejorar tu economía También tendrás que explorar También tendrás que explorar tus fronteras Para convertir tu civilización en un gran imperio Buajajaja No va a ser fácil Astutos rivales y enemigos se oponen a tus deseos Hay poderosos castillos que destruir Tiranos que derribar Pero si eres hábil Y tienes un poco de suerte Podrás construir una maravilla del mundo Y crear un imperio Que resista el paso del tiempo Para saber cómo se construyen los imperios Ayuda al primero de nuestros héroes William Wallace A levantar Su líder El rey de Escocia Ha muerto y no tiene herederos La guerra se acerca por el sur Desde donde Eduardo el Sanquilargo El avaricioso rey de Inglaterra Ha vuelto de sus victoriosas campañas En las que ha conquistado Gales Y Francia Ahora que dirige su atención hacia Escocia La sombra del miedo Atraviesa las montañas De las tierras altas de Escocia Las tropas inglesas Cuentan con miles de arqueros galeses Cientos de guerreros a caballo Y docenas de armas de asalto Nosotros Los escoceses Solo tenemos un grupo de soldados Sin entrenamiento Que ni siquiera saben desfilar en línea recta Debemos actuar rápidamente Si tenemos una oportunidad De resistencia Si queremos formar un ejército Cueste lo que cueste Bueno Los ingleses están aterrorizando A toda Escocia Y ha llegado el momento de responder A sus ataques Si queremos vencerles Tendremos que aprender a marchar Y luchar Sigue el camino hasta la bandera azul Primero Haz clic en el soldado Bien Ahora haz clic con el botón secundario Cerca de la bandera azul Bueno Creo que esto lo podemos pasar un poco más rápido Si ni siquiera Toma en cuenta lo que dice No 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 Me locura Eso es todo Y ahora continúa hasta la próxima bandera Donde te encontrarás Para los soldados aliados Bien Para mover todos Para mover todos tus soldados de una sola vez Haz clic cerca de las unidades Y rodealas Luego haz clic con el botón secundario Para moverlas La instrucción ¿Han conseguido llegar todas tus unidades a la bandera? Oh si Este camino está vigilado por un puesto avanzado inglés Desplázate hasta la edificación del puesto avanzado Moviendo el mouse hacia la parte superior de la pantalla Después haz clic en el puesto avanzado rojo ¡Atacadlo! Haz clic con el botón secundario en el puesto avanzado Si quieres atacarlo ¡Destruyanlo! ¡Destruyanlo! ¡Avancemos! ¡Avancemos por el camino! ¡Mira! ¡Mira! ¡Llegamos al pueblecito! ¡Oh! ¡Hogar dulce! ¡Avancemos! ¡Atacadlo! ¡Que lo acunda el pánico! ¡Jaja! ¡Y luego vuelve a hacer clic con el botón secundario sobre los soldados ingleses rojos! ¡Para atacarles! ¡Si vences a estos soldados enemigos! ¡Habrás ganado tu primera batalla! ¡Ya gané, amigos! ¡Woo! ¡Ganados! Bueno, hasta aquí dejaré el video Que será la primera parte de la campaña Oye, mira, dice E Bueno, ajá Aquí dejaré el video Y espero que les haya gustado el pasado mañana sobre la siguiente Porque realmente no tengo mucho tiempo Bueno, ¡hasta luego! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!